La vida misma es como un caleidoscopio, si no, si te quedas quieto, no hay cambios. Paseando, nos encontramos con un caleidoscopio en la calle y rayé tanto con eso que ya venía a esas alturas con un trabajo en la madera bien ya dedicado. No era un experto, pero ya la madera estaba en mi vida. Se decidió hacer el primer caleidoscopio en madera porque, bueno, con la suerte de manejar la madera, creo que es un material que combinó excelentemente bien con lo que yo quería. Es ese cariño por el objeto que me ha entregado mucha, mucha, mucha buena onda. Entonces, es amar el oficio, es amar el objeto y es amar lo que me hace ser. Que alguien, ¿cierto?, no haya jugado con un caleidoscopio alguna vez, se está perdiendo un momento muy hermoso. Se está perdiendo un momento inspirativo incluso. Entonces, creo que todo el mundo debería tener, de una u otra forma, una instancia con un caleidoscopio. La mezcla, ¿cierto?, hoy en día de madera, metal, vidrio, reflejos y brillos es lo que yo, ¿cierto?, lograbo obtener solamente con el trayecto, con la experiencia y creo que cada vez entiendo más cómo se debe percibir el caleidoscopio en todo su universo. Si yo veo eso en el interior alucinante y afuera está igual de alucinante, creo que es un trabajo redondo, un trabajo completo. Cada madera tiene un tono de color y eso lo hace muy especial para mí porque yo mezclo muchas tonalidades en madera. Te podría nombrar madera, que está ahí en su tono, rojos, verdes, rayados, oscuros. Entonces, son todas bien importantes. Creo que voy a llegar hasta el último año, ¿cierto?, de la vida, no sé si viejo o joven, pero creo que lo haré haciendo caleidoscopios. Soñaría con heredar esto. El estímulo, ¿cierto?, de los artesanos padres a los hijos está perdido igual, creo. Yo creo que todo el mundo se ha negado a la posibilidad de decirle a un hijo que siga siendo artesano por las dificultades que te genera esto en un sentido económico, pero el crear te llena de otros lados, de otras formas. Pero que un hijo sea artesano me parecería fantástico, me parecería muy bueno. Yo creo que en la vida uno nace, ¿cierto?, sabiendo qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres desarrollar en tu vida. Solamente que tú tienes que toparte con eso y entenderlo. El tema, ¿cierto?, de esta relación hoy en día con la artesanía es producto de eso, que siempre supiste que tus capacidades iban a eso, a crear, a explorar, a experimentar, a sentirte súper orgulloso de lo que está y lo que nace de ti. La primera vez que quedé en Bahía Inglesa, siento que de alguna forma me hizo entender que mi trabajo se podía relacionar con un círculo de artesanos admirables. O sea, yo creo que quedas en Bahía Inglesa y de alguna forma es una especie de reconocimiento a tu trabajo. Muy motivado y muy, muy enamorado, ¿cierto?, del trabajo del caleidoscopio, porque el caleidoscopio está lleno de experimentación igual, ¿ya? El caleidoscopio para mí ha sido un propósito, ¿ya?, de llegar más allá de lo simple y de lo cotidiano que puede ser un caleidoscopio como juguete. Y, bueno, y con el objetivo de lograr un objeto que va dirigido a un alma de niño. Si bien es cierto, podríamos llamarlo un juguete, pero esto va más allá de ser un juguete común. Para mí igual el caleidoscopio es poesía. Gracias. 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 Gracias.